Creemos que Tadej Pogacar no tiene ningún punto débil y es el corredor más fuerte del mundo y pues lo ha venido demostrando carrera tras carrera. Entonces, él mismo ha comentado este tema y eso es lo que vamos a hablar hoy aquí en Sin Cadena. Así que sin más preámbulos, comencemos. Hace poco, el mismo Tadej Pogacar en una entrevista en el podcast de Geray Thomas, el corredor de líneos, ha comentado acerca de las debilidades que tiene él mismo. Pues el actual campeón del Tour de Francia y el bicampeón de esta carrera ha comentado que no es un hombre imbatible y pues que tiene ciertos tipos de debilidades. Él mismo ha dicho el tipo de debilidades que tiene y pues eso es lo que queremos tratar hoy aquí en Sin Cadena. Así que vamos a tocar los tres temas importantes que el mismo Esloveno ha dicho. Pues en el primer tema importante y clave a aclarar es que él mismo ha comentado que para poderle ganar es muy importante sacarse de ese miedo o no tenerle miedo al corredor. Así que creo que este es uno de los puntos más importantes o el más relevante. Pues desde que salió este Esloveno a las competencias nos hemos visto o nos hemos dado cuenta de que muchos corredores le tienen demasiado respeto y esto es lo que ha hecho que el corredor Esloveno a veces gane con relativa facilidad. Pues todos sabemos la potencia que tiene y las grandes piernas que tiene el Esloveno. Pero al tener tanto respeto o en un cierto modo se le podría llamar miedo, pues nos damos cuenta que se llena más de posibilidades de que el Esloveno se haga con todas las victorias importantes. Hemos visto que este corredor en ciertas carreras de un día o hasta a veces de una semana puede fallar en ciertas clásicas. Pero el mismo Alberto Contador y el mismo Perico Delgado que son ex ciclistas y hoy en día son analistas del ciclismo, ellos mismos han dicho que es muy difícil ganarle y que no le encuentran roto al corredor Esloveno. Pero también ellos han indicado que este cierto miedo o este cierto respeto que le tienen al corredor Esloveno pues hace que el corredor se llene un poco más y pues siga ganando carreras de manera mucho más fácil que si los demás corredores no le tuvieran tanto respeto y lo atacaran de cierta medida. Creemos acá en Sin Cadena que esto sí se ve y más en las carreras importantes. Hemos visto que en el Tour de Francia son demasiados los corredores que le tienen respeto y no son muchos los que prueban o lo atacan desde diferentes distancias. El mismo corredor Esloveno se ha dado cuenta de esto pues él mismo ha dicho en esta entrevista con Geray Thomas que le tienen demasiado respeto y esto es lo que hace que él también pueda ganar de manera más fácil. Deberían quitarse ese miedo de por medio y empezar a hacer más ataques y empezar a irse en contra del corredor Esloveno. El segundo debilidad que ha mencionado este corredor Esloveno son las montañas con altura y las montañas con mucho trayecto o con mucha distancia. Él también ha comentado que en las montañas cortas o sin tanto recorrido mueve demasiados vatios y se siente muy bien pues él dice que ese es su terreno y lo hace de manera excelente pero que ya en las montañas que son un poco más largas y con mucha más altura hemos visto que o él mismo se ha dado cuenta que es un poco más débil que varios corredores pues él mismo ha dicho que ya varios competidores o varios rivales se han enterado de esto pues ya en dos o tres ocasiones lo hemos visto sufrir un poco en estas situaciones. Hemos visto que en el Tour de Francia 2020 el mismo Primo Rocklis lo hizo sufrir en el Col de los C que es un puerto mítico de alrededor de 2.400 metros de altitud y allí el corredor Esloveno ha sufrido un poco. También lo hemos visto este año en el Tour de Francia en el cual el mismo Villegas lo ha hecho sufrir un poco en el Mont Ventus pero pues es muy poco la diferencia que se le puede sacar pero sin embargo es una pequeña debilidad que el mismo corredor Esloveno ha identificado en él. Dice que ha tratado de mejorar en este aspecto pero que ya sus condiciones no le dan para ir muy o ser tan relevante como los otros puertos en los que sí va bien. También hemos visto que el corredor Esloveno aparte de ir muy bien en esos cortos recorridos o en esas subidas que no son tan exigentes o tan largas en distancia lo hace de manera increíble y allí es donde saca la mayor ventaja. Hemos visto que en las diferentes Tour de Francia o en los dos exactamente que ha ganado allí es donde ha sacado más diferencia aparte de la contrarreloj que es donde más se muestra también con un hombre demasiado potente. Hemos visto que la especialidad de él le podemos decir prácticamente que es la contrarreloj y pues en la montaña también va muy bien entonces es muy complicado ganarle pero allí ha dejado ese punto de debilidad que son las montañas con demasiada distancia dice él que no desarrolla los mismos bateajes que desarrolla en una subida de menos kilómetros. Ya por último también ha mencionado o más que una debilidad él mismo ha dicho o le ha revelado una estrategia que podrían usar los equipos fuertes y potentes. Él mismo ha dicho que un equipo como el Ineos que es muy fuerte debería ir más al ataque desde un inicio de las carreras así como lo oyen. Él mismo Esloveno ha dicho que los equipos deben dejar de ser tan conservadores y ir al ataque desde las primeras etapas y con varios corredores diferentes y así para él sería muy complicado o se lo pondrían muy difícil para poder tratar de sostenerlos a todos o tratar de marcar a tantos corredores. Por ejemplo en un equipo como el Ineos que va al Tour de Francia a veces con dos o tres líderes. Entonces él mismo ha dicho que no es tan complicado sino que los equipos se están reservando demasiado y más aún equipos grandes. Allí es cuando creemos que sí está pasando esto en las competencias. Le tienen tanto respeto al corredor Esloveno que no lo prueban a él prácticamente desde las primeras etapas como lo deberían hacer. El mismo Esloveno ha dicho que allí si lo pondrían muy difícil, lo pondrían contra las cuerdas pues es bastante complicado que un solo corredor pueda defenderse de tantos corredores a la vez. También ha dicho que aparte de atacarlo desde las primeras etapas deberían hacer ataques lejanos pues cuando él prácticamente está en el Tour de Francia no lleva a un equipo tan potente como lo es el de Ineos o como lo mismo el Team Jumbo Visma. Allí él mismo ha dicho que esos ataques son muy importantes y que los equipos grandes deberían hacerlo. Aquí en Sin Cadena ya para conclusión o debemos decir que lo que ha hecho el corredor Tadej Pogacar es algo grandísimo pues él mismo mencionar sus debilidades y aceptarlas y ya sabemos que más de un rival las conoce pero que él las diga al público abiertamente demuestra que es un corredor que no le tiene miedo a ningún corredor y él mismo lo ha demostrado en todas las carreras. Ataca sin miedo y prácticamente lo que él dice prácticamente lo hace. Pues él si no le tiene miedo a ningún corredor ataca desde lejos, ataca desde cerca, ataca en la montaña en la contrarrelova muy bien así que prácticamente la estrategia que él dice que deberían usar los demás rivales es la estrategia que él usa. Y ya saben si te gustó este video por favor suscríbete al canal, deja tu buen like y deja en comentarios qué te parecen estas tres debilidades que el mismo esloveno Tadej Pogacar ha dejado ver en el podcast de Geray Thomas.